La 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 Toca sus deseos yo me vendo y yo voy ojos marrones como perrones piel y roja la isla del fondo le gusta Carmen sigue ataca de arriba abajo donde va le dije Carmen me voy contigo a tu guarida me puedes llevar y que me mames y que yo muera ya no me importa ser eso es todo ya descubierto a su guarida me invitó a pasar mi descendencia a satisfacerla con su instinto asesino animal que sacrifico y sus deseos que sacrifico comienzo a devorar pelos de punta estoy empalmado extasiado este pacto es mortal que te vas 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 Como a un corderito Te va a recurar ¡Gracias!